Para amortiguar la luz de la cámara, por la luz del foco, que es mucha, trae un filtro, que es este, que se pone hacia abajo, así. Este trotón, ese saliente es hacia abajo. ¿Por qué? Porque para sacarlo, uno levanta y gira hacia arriba. ¿Se fijan? Lo metemos aquí entre las patitas, gira y pasa. Y toma la altura del foco, no al revés. Y para sacarlo, empujamos hacia arriba esto y sale. Además tiene otros dos colores de filtro, donde podemos hacer lo mismo. Este es azul, según el tipo de luz que le vamos a dar. ¿Se fijan? Y este es más rojo. Para acá, ¿se fijan? Siam. Lo mismo, hacia abajo. Y para sacarlo, de aquí, que sale. Fíjense la diferencia de luz. Eso es activo. Eso es. El cargador es este, está sellado, y tiene un adaptador. Se guarda así, para que ocupe menos espacio, y este es un adaptador. Eso es. El cargador es este, está sellado, y este es un adaptador.